Salve Argentina, bandera azul y blanca Y en el cielo, en el cielo, en el cielo Tú la más noble, la más gloriosa y santa El firmamento, su color te dio Yo te saludo, bandera de mi patria Sublime enseña de libertad y honor Jurando amarte, ¿cómo así defenderte? Mientras palpite mi fiel corazón